Tiene que decir la vacuna. La vacuna de la paz. Me gustaría crear una vacuna que permita que la gente se dé cuenta que linda es la vida. Yo quiero una vacuna para los amigos. Yo quiero una vacuna para los sentimientos. Una vacuna para llegar a los niños. La vacuna contra la depresión y la tristeza. Yo quiero que se invente en breve, en poquito tiempo, una vacuna para el buen humor. Una vacuna para los superhéroes. Hola, yo soy Clímax, el superhéroe del arte. Y la vacuna que voy a inventar es para la alegría. Yo quiero una vacuna para vivir una vida muy linda. Una contra... Estaría buena una vacuna que no sea contra, sino a favor. Para respirar bajo el agua. Eso. Yo quiero una vacuna para respirar bajo el agua. La vacuna del corazón. Y en contra de la desnutrición infantil. La vacuna, la vacuna. Que los aprendas a las cuentas, a leer, a ayudarnos. La vacuna es importante. 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 Acá dan vacunas de la risa también. Acá están todos vacunados, pero no contra la risa, para reírse. ¡Vamos! 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 ¿Cómo están? ¡Vamos! ¿Pero qué polenta tienen estos chicos? Porque se vacunaron todos. Esta es la décima, el décimo año que se celebra la semana de la vacunación en las Américas. ¡Vamos! 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 Hola, queremos inventar la vacuna contra la mentira y cambiarla para volar. Nosotras inventaríamos la vacuna de la inteligencia. Así es, todos somos súper inteligentes. ¡Aguanten la vacuna de inteligencia! La vacuna de inteligencia. ¡Aguanten la vacuna de inteligencia! 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 ¡Aguanten la vacuna! ¡Aguanten la vacuna de inteligencia!